Ponga atención porque es impresionante, 20-20, entonces el Señor te habla de Segunda de Crónicas 20-22. Segunda de Crónicas 20-22, cuando el Espíritu Santo me habló de este pasaje, me dijo, es el código 20-22, y quiero leerles el versículo y luego vamos a ir entendiendo qué tiene que ver este versículo con la victoria que Dios nos va a dar este año. Segunda de Crónicas 20-22 dice de la siguiente manera, Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. Oiga que interesante, dice que a través de la alabanza Dios empezó a poner emboscadas entre los del monte, los hijos de Amón, de Moab y el monte de Seir que son los mismos de Moab, y empezó el Señor a poner sus emboscadas y cayeron los enemigos de Israel. Cuando están en el ayuno, esto lo voy a leer acá en Segunda de Crónicas, capítulo 20, en el verso 14, Segunda de Crónicas 20-14 dice así, voy a leer desde el 13, Segunda de Crónicas 20-13 dice, Jehová os dice así, Oiga que tremendo y vamos a ver este contexto porque la Biblia es tan hermosa, la palabra de Dios es tan poderosa. Dice que en medio de la reunión que estaba Josafat, Josafat estaba preocupado, estaba en ayuno y estaba en oración. ¿Qué hacemos Señor? ¿Cómo nos vamos a librar de este tremendo enemigo, estos enemigos tan fuertes que tenemos? ¿Cómo vamos a hacer? Vino ahora contra Judá, ¿qué va a hacer? De repente el Espíritu de Dios viene sobre Haasiel, vamos a ver acá está, Haasiel. Y Haasiel era de los hijos, era familiar del linaje sanguíneo de Asaf, pero ¿quién es Asaf? ¿Qué tenía que ver Asaf con esta historia? ¿Por qué? Cuando vamos a la Biblia en el libro de Primera de Crónicas, cuando David está establecido como rey y David va a ingresar el arca del pacto a Jerusalén, dice la Biblia que David toma cuatro personas para que carguen el arca porque la primera vez se había equivocado, la había puesto sobre bueyes, no era la voluntad de Dios que bueyes cargaran su presencia. Claro. Él quería su presencia sobre gente. Entonces uno de los cuatro que llevaba el arca era Asaf. Ahí ingresa, ahí se menciona Asaf por primera vez. Luego Asaf es uno de los percusionistas del templo. Oigan, oigan los músicos. Puedes buscarlo ahí en la palabra. Asaf era de los que tocaban el tambor. Lo encontramos también en el libro de Esdras, cuando van a reconstruir el muro que dice que el pueblo edificaba y Esdras llamaba a los descendientes de Asaf para que tocaran y animaran al pueblo a construir. Qué lindo. Qué poderoso. Es la herencia de bendición, ¿verdad? O sea, cómo el Señor nos tiene posicionados y qué importante estar en el lugar correcto, en el momento correcto y saber a qué nos ha llamado el Señor. Amén. Y aquí encontramos, Doña Juanita, dos herencias. Moab y Amón eran la herencia del pecado de las hijas de Lot. Pero Hasiel representaba la herencia de la bendición. Qué lindo. Y hay en esta guerra, o sea, Satanás viene, ¿verdad? Con sus ataques y Dios dice, ¿tú crees que yo no tengo herencias que peleen en una guerra como esta? No. Dios siempre tiene gente guardada para los tiempos de guerra. Amén. Y viene Moab y Amón que representaban los hijos de las hijas de Lot, mujeres que pudieron haber sido mujeres de bien, pero por elegir el camino incorrecto, por estar metidas en Sodoma y Gomorra y metidas en la cueva, se les pervierte el destino. Pero Dios dice, yo tengo Asaf, y si tú cuentas cuántas generaciones hay ahí, porque leamos esto, oiga lo que dice. Y estaba allí Hasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benahía, hijo de Jeiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf. Tenemos Hasiel, Zacarías, Benahía, Jeiel, Matanías y Asaf. Habían seis generaciones que habían continuado el llamado y el diseño. Seis generaciones que habían seguido la dirección de Dios. Dios, ciertamente las hijas de Lot se desviaron, pero Dios estaba diciendo, yo tengo mi gente, yo tengo mi gente en tiempos de guerra, yo tengo mi linaje sanguíneo también, yo tengo gente en la tierra que por generaciones me ha seguido, que por generaciones me ha servido, y este es el momento para que ellos salgan. Gloria a Dios. ¡Wow! Y entonces, demasiado poderoso, entonces Moab y Amón representaban la perversión de una generación, la perversión de dos mujeres que no pudieron mirar más allá, metidas en la cueva. Pero también Asaf, el hombre que cargó el arca, el hombre que cargaba la presencia, que se encargó de que su familia tocara en el tabernáculo, que fueran los aquellos que tocaban los tambores, que fueran los percusionistas del templo. Y ahora Dios dice, sobre este voy a venir. Es que Dios no viene sobre alguien por casualidad. Vengo sobre este que representa un linaje que me ha honrado, que representa un linaje que me ha adorado, que me ha alabado. Y no es en vano. Y se levanta así, le da tremenda palabra. Tranquilo, Josafat, Dios va a pelear por ustedes. Y cuando vamos a Segunda de Crónicas 2022, estamos en el año 2022, el Señor me decía, la alabanza y la adoración son determinantes en este tiempo. La alabanza y la adoración son determinantes en esta temporada. Necesitamos generaciones que alaben y adoren a Dios para vencer los dioses que se han levantado en contra del pueblo de Dios, en contra de los principios del reino, en contra de las verdades de la palabra. Ocupamos gente, salmistas, tañedores, percusionistas, que suenen los tambores de victoria, que suenen los tambores y que levanten una voz de adoración y de alabanza al Rey de Reyes. Después de que Haasiel suelta esta palabra, dice la Biblia, y es que cuando esta historia es tan fascinante, dice la Biblia en el verso 18, Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, Y mientras ellos salían, Josafat estando en pie dijo, Oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Y ha habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen glorificada Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron, oiga que fuerte, ese es el verso 22, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, es que fue en el momento que empezaron a cantar. Dice, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. Esta fue la guerra que nunca se peleó. Esta fue la guerra que nunca se... No hicieron nada, absolutamente nada. Lo que hicieron fue alabar por una palabra de alguien que traía un linaje de sacerdocio, un linaje de bendición, un linaje de honra. Esto es impactante. Y en Segunda Crónica del 2022, año 2022, que se levanten los adoradores, que se levanten los tañedores, que se levanten los salmistas, los percusionistas del templo y empiecen a alabar porque los enemigos de la iglesia de Cristo se van a matar entre ellos. No van a poder salir adelante. Entre ellos mismos se van a confundir. Entre ellos mismos, sus emboscadas que hicieron para el pueblo de Dios, ellos mismos caerán en esas emboscadas. No van a prosperar. Y qué profética esta historia, Cintia, porque en muchos países se está librando una batalla en contra del aborto, de la legalización del aborto. Y específicamente en Estados Unidos, ellos están, los hombres y mujeres de Dios, los profetas, están creyendo que en este año se revierte. Esa ley de Robert Sussweig que empezó en Dallas, allá en Texas, y ellos creen que este año se va a revertir. Pero va a ser una manifestación sobrenatural de Dios. Y aquí está el diseño de Dios en la alabanza. Y es que yo no sé cómo, es difícil de explicar, ¿verdad? Cuando nosotros entramos en esa alabanza y en esa adoración, y por supuesto que es precioso hacerlo en la congregación, cuando estamos todos unidos. Pero cuando usted esté en su lugar secreto, en su tiempo de oración, ponga ahí, ponga música, ponga adoración, ponga alabanza, y entréguele al Señor toda la honra y la gloria. Entrónelo como nuestro Dios, como nuestro Señor. Entrónelo como el Rey de Reyes, como el Señor de señores, ante quien toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Nosotros tenemos que hacer, usted no sabe, no tenemos ni idea todo lo que se mueve en el mundo espiritual cuando nosotros empezamos a alabar a Dios. Pero hágalo conscientemente. No lo haga cantando solo por cantar. Los que tocan instrumentos no es solo por tocar instrumentos. Usted está peleando una batalla a nivel espiritual. Y las potestades, todos esos enemigos que vienen a matar a una generación, porque los niños no nacidos son toda una generación que se está levantando y que el Señor tiene planes para ellos, pero que el enemigo ha estado destruyendo. Cintia, oremos. Ya se nos está terminando el tiempo. Que se levanten los jacielos, que vienen con linaje generacional de reino, de poder, de autoridad. Padre, en el nombre de Jesús, como decía Oña Juanita, atamos los espíritus de muerte en el nombre de Jesús de Nazaret. Atamos los espíritus inmundos que se han establecido para traer muerte a las generaciones que están levantándose. Yo declaro y profetizo liberación en el nombre de Jesús, salvación sobre las generaciones. Declaro, Señor, que tu reino se establece. Se levantan los adoradores, se levantan los almistas proféticos, se levantan los percusionistas que tienen entendimiento y revelación de lo que están haciendo. Se levantan mujeres que en medio de su trabajo, en medio de ser amas de casa, en medio de ser profesionales, adoran y alaban al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Como dice Segunda de Crónicas 20, 22, que mientras alababan, Dios se levantaba a favor de ellos. En medio de la alabanza, se levantan iglesias enteras en alabanza y adoración para hacer caer el reino de Amón y de Moab en el nombre de Jesús de Nazaret. Y veremos la gloria de Dios de una manera sobrenatural. Esta palabra se establece en el nombre de Jesús como palabra de victoria. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Que el Señor los bendiga y nos vemos en el próximo programa de Guardiales del Muro.